Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa sirenata que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Liani, esto es sirenatas con mucho cariño de parte de Pedro, de Luis y de Lorena Hoy 2 de Mayo, disfruta la lección de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Gracias! 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 De olvidarte no puedo, pero qué voy a hacer Si de veras te quiero, no te doy De olvidarte no puedo Dicen que para conseguirme, necesito una fortuna Que debo bajarte en su cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas son por favor Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito por favor ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré De olvidarte no puedo, pero qué voy a hacer Si de veras te quiero, ya te adoré De olvidarte no puedo El aplauso bien bonito que se escuche en cada día, mi señor Vamos con esto bien bonito de cumpleaños Para que me acompañe con esa palmitas, familia Y si de veras te quiero, ya te adoré Y si de veras te quiero, ya te quiero, ya te adoré Y que nos juzga feliz, que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo, y nos hace daño de su vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. en esta reunión, que les cumpla feliz, muy felices, amostados en esta reunión, sus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran felicidad, felicidad de mamá, felicidad de papá, felicidad de mamá, felicidad de papá, mil felicitaciones, que cumpla muchos más, que la briga te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, a mí te cuidaré, mil felicitaciones, que cumpla muchos más. Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella no me trae y es mi escudo Y si me equivoco ella es mi amor Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ella está colpada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Yo busco y canto mis canciones Cantar el cerebro de alcance de la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones A ti madre vas te canto Hoy besamos de alegrías Hoy por ser día de tu santo Yo te canto madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto madre mía Te regalo esta canción Y una riqueza de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, Madre mía, que me des tu bendición Yo te pido, Madrecita, que me des tu bendición Yo te pido, Madre mía, que me des tu bendición Tú sabes que te llevo en mi corazón Y te quiero mucho, gracias Mi chelonga, te amo Y tú lo sabes, que te amo Bueno, maestro, lo hacemos Luis Mi persona La mujer que tú has permitido que esté con nosotros Mi esposa, si Dios me lo permite Lo hacemos con todo el amor del mundo Sé que muchas veces te volvemos loca Te sacamos el mal genio Pero nunca olvides que en nuestro corazón Tú eres la primera Después de Dios Te damos mucho, Madre mía Bueno, esa canción es de parte de tus hijos Aún recuerdo cuando estaba Entre tus pasos me enseñaste a caminar al fin Recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Si mentí yo no lo hacía, lo sabías Divertido y esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Tiempo, ventera y fusil Capaz de dar la vida por ti Mamá, promete que nunca te irás Y yo no sabré que soy Pues hoy me nací por ti Si mentí yo no lo hacía, lo sabías Divertido y esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Y yo no sabía que nunca se irá Capaz de dar la vida por ti Mamá, promete que nunca te irás Y quiero alentarme de ti Pues hoy, un pedacito de ti Y yo no sabía que nunca se irá Se ha quedado en mi pensamiento Juntos yo recuerdo Una mujer tan buena que siempre usaba Para proteger Y para sus vencitos Reclamaría su llanto Y aquellos momentos Y el pasado de los años Ella sigue siempre Con ocho, seis, seis, tres Me recuerdo tan antima y bella Dueña de mi ensayo Pero no tocaba a nadie Toda su ternura Y iba recordando A esos parecitos que les demandara Para su alegría Y el pasado de los años Y el pasado de siempre Alumbrando el día A esa mujer La bendigo Por ser buena y por ser lo más grande Del mundo A esa mujer La bendigo Por ser buena y por ser lo más grande La bendigo Ha cambiado Sino perlum dorado Por ricos de piedra Por las hermiones y las delusiones Por toda la casa Esa mujer Esa mujer buena Esa mujer buena Yo quiero cantar A esa mujer Pero a la que bendigo Ella es una mujer Esa mujer Y la bendigo Por ser buena y por ser lo más grande Del mundo Porque fue la que vivió la vida La quiero La quiero La quiero La quiero Continuamos de canciones Es que nos han vio que dice Paso a la reina Cuando la gente pregunta ¿A quién le dedico Mis tiernas canciones? Yo les contesto Que aquella Que dulce a mi vida Con bellas acciones A la que en buenas malas Me brinda cariño Sublime y eterno A la que vea contigo Y dando la cura Desde ayer lo entero Para la bella señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera Que fuera Mi esposa Para la reina Reinas Que está por encima De todas las cosas Para la palabra Que no cambiaría Por vivir mariposas Paso a la reina Señoras galantes Llenas doncellas Y fieles amantes En este momento En este momento Inclina en la frente Porque la señora Se encuentra presente Un bonito aplauso Para el cumpleaños Para el cumpleaños Para la bella señora Que todas las tardes Espera amorosa Espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera Mi esposa Para la reina De reinas Que está por encima De todas las cosas Que no cambiaría Para la madrugosa Para la madrugosa Para la madrugosa Que no cambiaría Por vivir mariposas Paso a la reina Señoras galantes Señoras galantes En este momento Inclina en la frente Porque la señora Se encuentra presente Bien, bonitos aplausos Claro que sí Vamos a llegar un momento Una canción que quieras escuchar Algo que te guste Algún artista en especial Algo que le quieran dedicar Tenemos canciones De Vicente Fernández De Rojiva De Alejandra De Gabriel De Gabriel Solís Madre 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 ¿Cómo te pago Tanto amor Y mi madre Tú eres amor Y sé que nunca Has de cobrarme Por eso Dios Siempre bendice Siempre bendice Tú y mi madre Yo soy quien te has hecho Por bailarme Para que yo salga siempre Adelante Has de cobrarme ¿Cómo te amante Tanto amor Tanto amor Madre, sin ti mi vida acabaría, ya que no sufrirás mi vida Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Es una vida en la vida, dice yo Madre, no sé esconderte a mi vida Y continúo para vivir, para llorar y develar, siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría, ya que no sufrirás mi vida Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en tu mente Los guardé El bonito aplauso que se escucha para el cumpleaños Eso que dice el turismo No, 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 mayo, mayo, mayo Eso para que me lo inviten a bailar un caballero que me diga Y los demás con las palindas Y los padres que duro, muchachos Ojalá, ya más que gallo Para cantar a la madre Yo no necesito que se hagas de baño Despierta madre que traigo serata Traigo el sentido de vosotros al corazón Mamita linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que te dice mi canción Venga a decirme que es mi reina consentida Que su cariño me libera y me da fe Con su consejo, mi gozo, mi sabrina Madre, sin ti mi querida Despierta madre que traigo serata Despierta madre que traigo serata Quiero llenar en la luz de sus y dos flores Amar de mis amores y de mis alegrías Yo necesito que llegue el mes de mago Yo quiero demostrar Mi amor todos los días ¡Gustoso! ¡Gustoso! Tengo que tomar el café tenía lawa y kequila Tengo que tomarme el al Ray ¡Ya me diga la máquina, ¡sooo! Tú me X allies un poco loco, un pollinitito loco Y seguí el pillando que quieres ser más corto Gracias estoyも starting to do ¡Te vuelto un pajarondo! Bueno mamiliano, sendeOU No tengo cara de ustedes, acompáñenme con las palpitas, cha, 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 y ese síndrome que me ha vuelto un patamar. El aplauso es un bonito mensaje. Un pequeño detalle para ti, de parte de tu familia, para que sigas cumpliendo muchísimos años. No nos vemos después de la última canción. ¿Algo que quieras escuchar? ¿Alguna canción en particular? ¿Algo de Antiguitos? ¿Ellos no? Renovar un personal, gente joven, tú sabes. ¿Qué otras cosas cobran menos? ¿Qué otra canción, Camila? Una de ellos, que cumple yo mañana, una paella. Una paella, sí, paella ya cumple mañana. Las Mañanitas, Nochecitas Mexicanas. Te recordó dulzamente. Ella no. Mañan, te recordó. Sí, está bien, es bonito. ¿Mañanitas? ¿Qué? ¿Cómo andanitas? ¿Mañanitas? Un paño de cumpleaños. Voy por ser, ya de tu santo, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Y venimos todos con gusto, un placer a felicitarte. Y el día en que nos hice, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo, cantaron los señores. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana. Mira que ya apareció. Feliz cumpleaños a la tienda. Muy bien, fuertes aplausos. De esta manera, se despide su mariachi. Les pide seguirnos en todas las redes sociales como Mariachi Juvenil. Primera clase, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta luego. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Entonces, a manera de la música popular, empriegue la música jamón para ti y las demás. Gracias.